Y ahí vino Olimpo, no quieren los muchachos de Osela, el público se entere lo que dicen en la arenga. Y ahí vino Olimpo y Aldo Sibi, ya está el conjunto bayense encabezado por Moyrague, el capitán, con un público que se ha ido acercando sobre la hora aquí al Roberto Carminati. Hace 15, 20 minutos el estadio estaba desierto y el público ha acompañado a este Olimpo irregular, como decía. Para que salga bueno, 90 minutos por delante, Jonathan Blanco, pelota que viene para Quiroga. Ya están jugando Olimpo y Aldo Sibi en Bahía Blanca, pelotazo largo del mono Quiroga. Capurro, lo va jugando hacia arriba, salta Cobo y manda la pelota para que corra Joel Acosta ante la marcación de... Dehorabuena, el pelotazo largo en una cancha con espacio reducido. De todas maneras esto le está pasando a Aldo Sibi, ocupa todos los sectores de la cancha, pero muchas veces no puede haber juego asociado entre dos porque están muy estirados a lo largo y a lo ancho. Seals, intenta para Encina, la deja en la cancha el zapito, pelotazo para Joel Acosta, le quedó por el otro lado Mancilla. Y el balón que le va a quedar a Campodónico. Pelota viva, Parnisari que intenta, Mensegués, que buscaba cubrir el pase, pero finalmente le quedó a Moroso y a correr. Va Joel Amoroso ante la marca de Lamberti, Amoroso, el centro por abajo, Lecky la deja viva. Le quedó Encina, Encina para Cobo, apunta, 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 remató. Te voy a decir una cosa, Vivi. Porque le queda preciosa para un buen pateador, por ejemplo. Frente a la pelota, Jacobo Mancilla. Atención que Campodónico pone dos hombres nada más en la barrera. Y sabés que Capurro lo miró y le dijo, ¿no querés que vaya yo también? Me dio la impresión que le hizo ese gesto Capurro, porque le puede pegar al arco Mancilla. Capurro lo conoce, Mancilla. ¡Gol! En contra. ¡Gol! 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 es que la zurda iba picante gana Olimpo en el Carminati gana 1 a 0 no había que hacer faltas ahí un buen remate claro, es que el que cabecea es Parnizzari primero, fíjate tira el cabezazo, después termina jugando tocando en el hombre Aldo Sidi y rompió el partido poniendo este 1 a 0 el equipo que más propuso, si hablamos de méritos lo buscó el conjunto de Osela, llegó más veces y a partir de esta pelota detenida después termina convirtiendo y rompiendo con el 6 y la verdad Alejo nos recontra entusiasma marca Omen Cegueso San y esto atenta contra el plan de jugar de Aldo Sidi seguramente, la pelota que viene para Moiragui, pelotazo largo de Pipo, le quedó a Joel Acosta, está el segundo de Amoroso, 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 no la pudo acomodar no la pudo acomodar la pide Pepe, viene para Lagos, finalmente Parnizzari la va a sacar afuera, el lateral que le corresponde Aldo Sidi, San Lamberti Lamberti vale, saqué de meta Lugo Bercio, escapa foul, pedía el payaso el árbitro, dice que no, estaba al lado Fernando Espinoza y ahora el balón viene largo y corre habilitado atención Acosta, 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 Acosta Acosta, 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 Acosta Campodónico, rebote, gol gol, 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 gol Gol de Olimpo, Joel Acosta que exigió, Campodónico que tapó, y el rebote que lo termina favoreciendo al conjunto de Bahía, otra vez en contra, 2 a 0. Impresionante, allí estaba Acosta intentando jugar a partir de ese malestar que tenía Pablo Luguercio, de ahí partió esa jugada, mientras él se quedaba reclamando falta. Bueno, termina Acosta, construyendo toda la jugada, pega en Campodónico y otra vez Canever, como quieras, termina mandándola al fondo de la red de su propio arco. Atención que vale, 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 sin, 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 ¡Blanco, gol! ¡Gol! 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 De Olimpo, este no fue en contra, este fue puro, este fue de blanco, Olimpo 3, Aldo Sivicera. Bueno, qué momento para el conjunto de Bahía, aún estábamos analizando y los jugadores disfrutando del segundo gol, que en realidad fue en contra de Canever, pero marcó el segundo para Olimpo, cuando pasa esta jugada, este es blanco, rodeado de hombres de Aldo Sivicera, tira la pelota, y después termina pasando esta situación de libertad absoluta en el área, sale, queda flotando el arquero Campodónico, allí, en sin atrás, y blanco, que la caricia la toca nomás, y termina poniendo este 3 a 0, otro, que debe asombrar a propios extraños. Bacanever, Lagos, el centro, para Menzeguis, y la pelota que los pasaba a todos, Jacobo Mancilla, cuando el árbitro, Fernando Espinosa, dice que ha terminado el primer tiempo, con dos goles en contra para mí, y uno de Jonathan Blanco, Olimpo le está ganando 3 a 0, Aldo Sivicera. Ya están jugando, segundos 45 minutos en Bahía Blanca, Olimpo 3, Aldo Sivicera, Quiles, Luguercio, Quiles, iba abajo, Mancilla, intentaba Luguercio, viene Lagos, el balón para Canever, apunta Canever, 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 Zorquita, Zorquita del ángulo, tiene que descontar personalmente también Canever, es un buen jugador, es un buen landerado. Luguercio, en primer tiempo, como describimos antes. Pelota larga, Joel Acosta, Mancilla, encaró y pasó, es de Mancilla, es de Mancilla, es de Mancilla, Lecky, notable cierre de Matías, Lecky para mandarla al córner, se ha salvado Aldo Sivicera. Determinante cierre, no se puede dar estos lujos Aldo Sivicera, cuando está buscando descontar que pueda tener la profundidad necesaria como para complicarlo. Ahí está Mancilla y por Lecky. El centro de Blanco, el cabezazo, le quedó moroso, finalmente entraba Parnisari, ahora sí, saqué de meta para Aldo Sivicera. Y saca al equipo unos metros. Claro, es uno de los líderes de este equipo Blanco. Y es el goleador con tres tantos también. Mancilla, intentaba Jacobo, la pelota es de Lamberti. Se abre Canel, se abre Luguercio, viene para él, decidió venir por la derecha. Lamberti con Aldo Sivicera, Luguercio que manda la pelota larga, salta y gana Blanco. No puede Luguercio, le queda Borrego y va a picar a Costa por el cuarto, va a picar a Costa por el cuarto. Pero Borrego se la guarda, espera por Blanco que viene vacío. Borrego, Borrego, encina, Blanco quiere el cuarto, encina, Blanco remató, el sapo, le quedó el rebote a Costa, bandera arriba, no lo grite. Bandera arriba, bandera arriba, bandera arriba, se ha salvado Aldo Sivicera. El centro del lago, se queda Nereo, el cabezazo, Nereo rebote, se lo perdió increíblemente, Miraco, Miraco, solito y solo, se ha perdido el gol de Aldo Sivicera. Al de Bahía Blanca, en la que no le salió nada, dos goles en contra de Canever, el gol de Blanco cuando Aldo Sivicera no podía salir de la bronca por el segundo tanto. El centro, León, gol. ¡Gol! ¡Gol! Aldo Sivicera, León lo hizo, a los 42, una se le dio, ahora a Olimpo 3, Aldo Sivicera 1. Bueno, con mucho orgullo e intenciones buenas, por supuesto, a partir de los cambios, fue a buscar esto Aldo Sivicera de alguna manera. Va a ganar, otra vez en el Roberto Carminati, ha ganado Olimpo, ha ganado Olimpo de Bahía Blanca, con dos goles en contra de Canever, el restaste de Blanco. Tres a uno, Aldo Sivicera, por gol de León.